¿Sabes? Con el tiempo, pues, aprendes a valorar más las cosas. Y, pues ya, mis tantos, no te voy a decir cuántos, he aprendido, porque cuando uno es joven, uno busca ser feliz, o piensas, cuando yo haga esto, entonces voy a ser feliz. Cuando termine mi carrera, voy a ser feliz. Cuando tenga mi familia, voy a ser feliz. Cuando logre la lana que quiero, voy a ser feliz. Cuando tenga el éxito que deseo, voy a ser feliz. Y a veces se la pasa uno en la vida nada más esperando aquella meta, y por el afán y la angustia de llegar a esa meta, el día de hoy no eres feliz. ¿Por qué estás aseñado por eso? Con los años, con la vida, uno lo aprende. Y hoy por hoy, yo ya sé que la felicidad se vive hoy. La felicidad es algo que debes de meter a tu corazón para que hoy disfrutes el sol, el aire, vaya la lluvia que cayó, y el estar juntos en esta deliciosa noche. Por eso les traje esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!